Con su permiso, Presidenta. Quiero hablarle un poco a la gente que nos alcanza a ver. Estoy en el Senado, en la Comisión Permanente, con menos de 40 legisladores que deberían estar viendo, discutiendo, buscando soluciones de lo mejor para México. Traigo una agenda que me parece importante defender. Vengo de Sonora, 50 grados, no tener aire acondicionado afecta no solamente el patrimonio, sino la salud de la gente. Y sí es en Sonora, pero en el último mes, en más del 50 por ciento del territorio de este país hay apagones. Y el presidente dijo en el 2020 que no iba a haber apagones y mintió una vez más. Deberían de estar defendiendo esos estados donde la incapacidad de Barlet no ha respondido lo que la gente necesita. Eso es lo importante, señores. Quiero explicarle a la gente que hay una simulación total aquí, que se sube un legislador, que levanta la mano a otro senador o legislador de su partido, le hace unas preguntas absurdas, tontas para denostar, para ampliar el tiempo. Se echan porras entre ellos, buscando un videíto para enseñárselo a un candidato, a su dirigente y quedar bien. ¿Dónde está a quedar bien con la gente? Es vergonzoso tener que venir a discutir quién miente más. Yo les pregunto, ¿hay alguna iniciativa que hayan presentado? ¿Qué sucede con el gobernante que miente o el candidato que miente? Y los datos son verificables y no pasa nada en este país. Están muy preocupados por las mentiras. Su presidente miente 20 veces todos los días. ¿Dónde está una propuesta para que algo suceda? ¿Qué sucede con el candidato mentiroso, la candidata mentirosa que con un cinismo miente en un debate? ¿Les interesa el tema de las mentiras? Qué simple, yo tengo 30 años oyendo mentiras. Al PAN, al PRI, a Morena, al PRD. Y no pasa nada, no pasa nada, señores. Ahorita les voy a preguntar a los de Morena, del PESA, del PAN, y ojalá sí me den chanza, si están dispuestos a construir una acción legislativa para el que mienta tenga consecuencias. El presidente de Dinamarca, el presidente que no va a haber apagones en el 2020, que no va a haber corrupción, el presidente que va a bajar… No pasa nada. Y no pasa nada porque ustedes lo han permitido. ¿Quieren hablar de una agenda política? El único que habló de soluciones claras en el tema de seguridad fue Maynes. Fue vergonzoso las cifras, el ver quién miente más, quién es más corrupto. Militarizaron el país. Lo que tanto criticaron y más criticaron de Felipe Calderón, lo hicieron ustedes por arrastrados. Y votó porque el PRI, que hoy está con Xochitl, los salvadores de este país, les dieron el voto para que no metieran a la cárcel de Alito. Y ahí van todos los del PRI a defender al presidente con el tema de militarizar. Eso es vergonzoso, eso tiene que saber la gente. Y alcalde y diputados del PAN y del PRI se doblaron en los congresos locales para que pudieran pasar la ley. Y no pasa nada. En Sonora pidieron un voto útil para frenar al presidente y se fueron a Morena, las del PAN y las del PRI, y terminaron votando por la militarización. Dos mujeres candidatas ofendiéndose, insultándose, haciendo violencia de género. El que habló de la agenda de los derechos sexuales, el que habló de la agenda de las mujeres fue Maynes. Qué vergüenza, candidatas. Quien habló de no meter a la cárcel a ningún joven por consumir marihuana fue Maynes. Que ninguna mujer en este país la metan en la cárcel por decidir sobre su cuerpo fue Maynes. Quien está hablando de futuro, de energías renovables, limpias, porque es la batalla más importante que tiene que dar esta generación fue Maynes. Mil veces a tu candidata, porque él sí dijo la verdad, porque no pueden proponer cosas porque no han cumplido, porque no pueden tocar temas porque no han cumplido. Yo invito a la gente a que si tiene mucha preocupación por las mentiras, pues verifique los datos. Y que a su diputado o diputada de su estado le diga, oye, está bien esa iniciativa que comentó el de Movimiento Ciudadano para castigar al que miente. Quiero decirle a la gente que nos escucha que no se preocupen, que no hay de dos sopas, la mala, la podrida y la de siempre, que hay una nueva opción, que es votar con alegría, con congruencia, con futuro, que se llama Jorge Álvarez Maynes y que se llama Movimiento Ciudadano. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias.